¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Hola, hola? ¿Puedes oírme? Creo que no me oyes, creo que no me oyes, se me va, se me va, se me va. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Creo que no puedes oírme. Creo que no puedo ayudarte. Creo que ya sé dónde estás. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Vivimos las respuestas, quemamos este cielo por querer cerrarnos nuestras puertas. Dedico esta canción para tus cerdas, tensándonos las cuerdas para que no las muerdas. Perdidos en la realidad que existe detrás del papel, solo son palabras como un arma apuntando a tu sien. Hijos del sistema con un odio dispuesto a morder. No es que no crea, es que no queda en qué creer. La calle más leal de lo que imaginas, sonrisas de alquiler para suplir las pérdidas. Son Asís, Luchano, la ira de las máquinas. Somos como el odio que se cura entre tus lágrimas. Bajo a la calle preguntando qué se cuece. Te traje flores porque ha terminado el viaje. No importa la caída, solo el puto aterrizaje. Cuando va a decirle adiós que no nos deje. Hablan demasiado de una mierda que no nos importa. Queremos pasta rápido, la vida es corta. Hasta que se gasta, vuelves al principio. Quieres otra dosis y acabas pagando el precio. La vida en el trapecio de una generación casada con el vicio. Palo tras palo esperando el juicio. Solo son errores que te atan al precipicio. El camino fácil exento de sacrificio. La otra cara es real como morir igual de pobre. Digno pero asciado y sabiendo que no eres libre. Solo es esa cara de la sociedad que nunca ves. Como la letra pequeña que nunca les. Yo escribo la verdad de ahí fuera. La mierda es juez. A la mierda el 23. Camino con el 10. Seguimos en la calle hasta el final como una solución. Son hijos de sistema forzándolo a la aborción. Bajo a la calle preguntando que se cuece. Te traje flores porque ha terminado el viaje. No importa la caída, solo el puto aterrizaje. Cuando va a decirle adiós que no nos deje. Bajo a la calle preguntando que se cuece. Te traje flores porque ha terminado el viaje. No importa la caída, solo el puto aterrizaje. Cuando va a decirle adiós que no nos deje. Solo son sonrisas al final de la tormenta. Solo son tormentas para una guerra abierta. Algunos las vivieron en barrios. Niños residenciales. Niños que en la calle han visto demasiados males. Son todos iguales. Cegados por los dólares. Ficatrices que respaldan como credenciales. Y las gotas caen y caen a estas alturas. Deberías pedir ayuda si te asolan dudas. Si la muerte es dura y la vida no lo es menos. Solo cuando acabe el camino usaré los frenos. Nos encontraremos. Todo el mundo dice. Lo desconocemos. Como en Berenice. Conságrate a la fe. Pero la fe se desvanece. Vuelvo cruces de papel para que las creces. Todo lo que nace y crece desaparece. Se rompe como porcelana mientras anochece. Bajo a la calle preguntando que se escuerce. Te traje flores porque ha terminado el viaje. No importa la caída, solo el puto aterrizaje. Cuando baje decirle adiós que no nos deje. Bajo a la calle preguntando que se escuerce. Te traje flores porque ha terminado el viaje. No importa la caída, solo el puto aterrizaje. Cuando baje decirle adiós que no nos deje. Bajo a la calle preguntando que se escuerce. Te traje flores porque ha terminado el viaje. No importa la caída, solo el puto aterrizaje Cuando baje, decidle a Dios que no nos teje Bajo a la calle preguntando que se cuece Te traje flores porque ha terminado el viaje No importa la caída, solo el puto aterrizaje Cuando baje, decidle a Dios que no nos teje Si la vida es un juego Y no quedan monedas para jugar otra partida Tantas veces abajo y tan pocas arriba Decides cada momento Vive cada momento Sin mirar atrás Sin mirar atrás O-N-A-S-S-I-S Salir de la presión le pese a quien le pese Los mismos que odian vienen con una sonrisa Tengo la fe y el talento que desporaliza La actitud, la técnica, lírica y el flow Haremos que acabes más mal que Johnny Deepen Blow Es tan ilusorio que puede imaginarse Claro que hay estrellas pero fuera de tu alcance No sé si hay amor pero seguro que puede comprarse Dejaré esta cruz y otro la arrastre Miro hacia el cielo, caldo mis Nike Todo el mundo grita si haces otro strike No sé si lo entiendes Algunas veces pienso que soy Dios Sentado sobre el sol con el mundo entre mis manos Pero cuántas veces me he sentido como nadie Tirarnos otra vez hasta el momento en que perdamos A veces me diviertes de juego al que jugamos Salto a la cancha una vez más Quiero superstar como Fras Tú solo dale al flash O-N-A-S-S-I-S Así me llaman algunos, tú solo el jefe Ahora que todos somos fans de los 80 El mundo es una mierda pero solo detrás de mi puerta He vuelto al juego pa' que subas las apuestas Me he dejado en casa las llaves o la modestia Es otro día cualquiera Otro folio en blanco Me despierto en mitad del pasillo como Donnie Darko Y cuántos quieren verme muerto como Adanco Porque saben que les parto hasta cuando me estanco Es otro día cualquiera sentado en este banco Tus O-N-S-I-S quieren jugar a hundirla Y solo dicen barco Para el asfalto Chicos de Madrid ciudad Llámame Big Pop A un guambriento de notoriedad Quemando rocas buscando la felicidad Buscando rucas que acaben con tu soledad Dios rompió conmigo en el momento en que olvide la paz Yo rompí con Dios en el momento en que olvide rezar Algunos buscan sus motivos para sonreír Otros disfrutan de lo poco que nos queda aquí Jugamos a esto sin tiempo para desistir Somos alfas superiores en un mundo feliz Algunas veces pienso que soy Dios Sentado sobre el sol con el mundo entre mis manos Pero cuántas veces me he sentido como nadie Hoy nada es lo que tengo y nadie sabe dónde vamos Tiempo se te escapa como arena entre las manos Prefiero no pensarlo mucho y tirar los dados Tirarlos otra vez hasta el momento en que perdamos A veces me divierte este juego al que jugamos Algunas veces pienso que soy Dios Sentado sobre el sol con el mundo entre mis manos Pero cuántas veces me he sentido como nadie Hoy nada es lo que tengo y nadie sabe a dónde vamos Tiempo se te escapa como arena entre las manos Prefiero no pensarlo mucho y tirar los dados Tirarlos otra vez hasta el momento en que perdamos A veces me divierte este juego al que jugamos Nos vemos En el próximo video Ya no quiero estar allí donde siempre estuve Somos como el fuego porque el tiempo nos consume Sé que existe luz aunque solo encuentro nubes No quiero vivir alejado de tus luces Y a veces pienso que es más fácil que dejar de escribir Dejar de soñar con la vida y empezar a vivir Cuando tan solo una mentira es lo que queda de mí Hoy es tan solo una mentira, lo único que quiero oír Ni siquiera pienso intentar cambiar las cosas Me muevo entre la libertad que dejan tus esposas Somos tan insulsos y hoy mis palabras ya ni las escribes en papel Solo las sangras, ya no veo las luces, se está haciendo tarde No quiero correr para no parecer cobarde Y por más que busque, no puedo tocarte No sé si estás lejos o estoy en ninguna parte Solo son espejos rotos que yacen a mis pies y que me miran como a un loco La esperanza es vida y va muriendo poco a poco Y si estoy muriendo por ti, apenas lo noto Solo en esta foto, fuera está lloviendo Busco razones para no seguir creyendo Voy camino del infierno, o del infierno, o del incendio En cualquier caso oscureciendo, la mentira respira y la realidad castiga Dime que nos vestirá cuando el amor se despida Mentiras complacientes o verdades dolorosas Escribo para ti, para mí solo son más rosas Que cortas y que arrojas a sus pies Ya no sé si es que no quieres verlo o es que no lo ves Y escribo esta canción para que no lo olvides O es solo una razón para mostrar mis cicatrices Y a veces creo que me gusta esta melancolía Abrazando el llanto y huyendo de mis alegrías Las mejores frases en los peores días En los que estás tan triste que hasta te morirías Ya no quiero estar allí donde siempre estuve Somos como el fuego porque el tiempo nos consume Sé que existe luz aunque solo encuentro nubes No quiero vivir alejado de tus luces Ya no quiero estar allí donde siempre estuve Somos como el fuego porque el tiempo nos consume Sé que existe luz aunque solo encuentro nubes No quiero vivir alejado de tus luces No quiero vivir alejado de tus luces Yo, One Existo, Onassis Luchano Tú que quieres loco, dólares, euros, pesos Yo, mi hombre Miller al mando De delaba pie esta Villa Verde Yo, el dinero no da la felicidad Pero compra los barcos que te llevan hasta ella Cuando paseas por mis calles veo Cuando te escapas de mis manos quiero Retá porque no acaben cuando vemos lo que muestra Está jodida vida que no estamos Cuando paseas por mis calles veo Cuando te escapas de mis manos quiero Retá porque no acaben cuando vemos lo que muestra Está jodida vida que no estamos Tiempo malendrado por culpa de la escasez Por miseros billetes se pierde la sensación Por culpa de la codiza se cruzarán todos los límites El amor de la victoria premia a los que son valientes Los valientes no se atreven por miedo a que se les odie El mundo a contrarreloj, las riquezas no se reparten La suelta puta de globo, en asidia no se comparten El pasado es un vaivén, pero los tiempos no vuelven El futuro es para quien, los fracasos no le afecten Luchando por vivir libre, soñando con el edén Manteniendo el equilibrio en la balanza del INE Apartate, apartate tipo, que aquel que no corre vuela El triunfo es un prototipo, si falla creas escuelas La victoria siempre es cerca, el destino no se frena La fragancia de su aroma que nos pone y que nos llena Sustancioso pero estivo, tenerlo vale la pena Sueña con tener lo que siempre quisiste Empeñarás tu alma por ese ser inerte Aprenderás del calma, como cambiar tu suerte es por dinero La fiel angular que mueve el mundo entero es por dinero Cuando vacías por mis calles veo Cuando te escapas de mis manos quiero Reza porque no acaba y cuando vemos lo que cuenta Esta jodida vida que gastamos Cuando paseas por mis calles veo Cuando te escapas de mis manos quiero Reza porque no acaba y cuando vemos lo que cuenta Esta jodida vida que gastamos Y algunos venderían su alma Sabiendo que la salvación está en la redención y no en el arma Tú quieres salvarla pero no encuentras la calma Y todas tus acciones repercutirán tu karma Suenan las alarmas buscando tu complicidad Cuando te preguntas lo que ganas con tu integridad En esta realidad la ley no ampara el noble Vivimos con las obras de las obras que le sobre Quedaros con el cobre, queremos el platino Sabemos que habrá tiempo de dormir cuando muramos Crecimos con poco, queremos lo que no tuvimos Jogamos las cabezas de los dioses que vencimos Yo, los que te vencieron, dejándote rendido No hay guerra si tus principios están vendidos Solo es un motivo y no el motor de lo que escribo Pero no nos venda y sumo como agua para el obrimido Dinero sucio, manchado de sangre Por cualquier hombre que su camino perdió el norte Mundo oscuro, plagado de hambre Por cualquier segundo que la ayuda llego tarde Dolor derrama lágrimas al más caen de cima Colera se derrama pues la vida es un estigma El dinero nos castiga por querer tener más Vida está a punto de almas, victoria pa' quien la clama La vida tiene un precio, no se anda por la rama Directo al precipicio por jugar con el trapecio La espera se hace eterna cuando se trata del cast Amor para una papeleta, el billete no da paz Dinero de la droga, vida está a punto de soga La vida no es eterna como lo ven, te desamora En cualquier momento te llegará tu hora La vida no es un juego y la deuda no perdona Cuando paseas por mis calles veo Cuando te escapas de mis manos quiero Reza porque no acabe cuando veo lo que cuesta esta jodida vida que gastamos Cuando paseas por mis calles veo Cuando te escapas de mis manos quiero Reza porque no acabe cuando veo lo que cuesta esta jodida vida que gastamos Pasar tan rápido que vivo para verlo otra vez, pintando sonrisas en rostros que han perdido la fe Arrastras la fatalidad como pegada a tu piel, o sonríes si lo tienes porque todo va bien Como semillas crecidas en el jardín de la ignorancia, privados de felicidad y sedientos de violencia La música da libertad y la calle te distancia, pero todo lo que piensas suena, necesito pasta Los días caen como errores u oportunidades, no hay palabras más peligrosas que las verdades Y no seas más pesadas que callarte lo que sabes, veo el mismo mundo y diferentes realidades Ellos no podrán pagarte todo lo que vales, ni todo lo que pierdes Cuando la realidad se acabe y la luz se apague ardiendo como dólares Somos esos niños que os miran tras los cristales Cuando las carencias te privan de una perspectiva real en un mundo que hay tras tus circunstancias Todo lo que quieres chico no será bastante, pero todo lo que tienen ellos no podrás salvarles Cuando paseas por mis calles veo, cuando te escapas de mis manos quiero Reza porque no acabe, cuando vemos lo que cuesta esta jodida vida que gastamos Cuando paseas por mis calles veo, cuando te escapas de mis manos quiero Reza porque no acabe, cuando vemos lo que cuesta esta jodida vida que gastamos Yo, 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 hey yo Reza por la fe que te falta o por tu perdón Reza el corazón buscando razones en cada oración Reza por la salvación de los que están o los que son Son los que viven en tu generación Reza por tu entorno, tu gente o tus hijos Rezas por los que están contigo y los que están lejos Rezas, sigues siendo un niño con una esperanza Tirando piedras a un cielo al que nunca alcanza Reza por tu alma, su alma o tu vida Dejas en la oscuridad flores frente a su lápida Rezas en tu soledad, reza por tu impunidad Reza por el hombre o por el hambre, reza por la paz Rezos miserables para no sentirse solo Rezas, crees que rezando lo arreglas todo Rezas desde estas calles a las que besas Rezas porque buscas respuestas o recompensas Por los que dejas de atrás y a los que rezas sufrimiento Rezas porque crees que te están viendo De las cenizas a cenizas y del polvo al polvo Y solo esta canción con la que absuelvo Y va muriendo todo lo que eres Y va volviendo todo lo que has visto Grava la fe que te queda con alfileres Mientras preguntas si es verdad que existe Cristo Y ya no hay luces que se hacen sobre el valle Y ya no importa todo lo que es justo Dile a la antigua rebeldía que se calle Mientras preguntas si es verdad que existe Cristo No es por lo que dices ahí fuera, es por lo que callas Solo estas paredes vieron derramar tus lágrimas Dile a los demás que en estas calles también amanece Cuando vea salir la luz ahí fuera será cuando sece Mientras no tengo tiempo para sus mierdas Me hablan de las voces de arriba y yo de mis cuentas Cuelgan demasiados rosarios en cuellos falsos Rezan a los santos, luego acaban presos No sigas sus pasos, sigue mis consejos Dios no está en mis brazos, no somos tus hijos Vivo con la angustia de Judas, de hablar a veces Como a de esa arcana chico ya rompí las paces Cuando el amor yace y ellos cuelgan cruces No es por lo que dices, es por lo que no haces Traigo la palabra de Dios como los apóstoles Solo está mi música y la fe está en cualquier parte Vive en ti mismo con la fe de que todo saldrá La fe solo es locura cuando choca con la realidad Frente a la cornisa, palabras demasiadas veces dichas Mueve tu ficha que el juego va a acabar Y va muriendo todo lo que eres Y va volviendo todo lo que has visto Raba la fe que te queda con alfileres Mientras preguntas si es verdad que existe Cristo Y ya no hay luces que se hacen sobre el valle Y ya no importa todo lo que es justo Dile a la antigua rebeldía que se traje Mientras preguntas si es verdad que existe Cristo Y yo, onasis, onasis, como el hijo de Isis Tu Jasis, tu Jesse, tus Curtis, tus Rookies Tus bitches, tus commies, tus goodies, tus conies Tus linics, tus high kicks, no pueden con mis MCs En cada casa sin Dios, cada respuesta sin voz A cada puerta que te arrastra al precipicio Nacimos con las manos manchadas de sangre Con esta sangre escribiste mi nombre, aprended a odiarme Calibre fuerte andemo y el barrio arde No iré a ningún cielo porque nadie va a llorarme No existe un pecado en el que puedas esconderte Escribo la verdad desde la oscuridad del hombre Arrójanos un poco de luz He visto demasiadas veces la cruz Como para creer en ella Dicen que la haces ciega Levántate y camina Tal vez Dios puede curar tu dolor como la morfina Y va muriendo todo lo que eres Y va volviendo todo lo que has visto Clava la fe que te queda con alfileres Mientras preguntas si es verdad que existe Cristo Y ya no hay luces que se hacen sobre el valle Y ya no importa todo lo que es justo Dile a la antigua rebeldía que se calle Mientras preguntas si es verdad que existe Cristo Y va muriendo todo lo que eres Y va volviendo todo lo que has visto Clava la fe que te queda con alfileres Mientras preguntas si es verdad que existe Cristo Y ya no hay luces que se hacen sobre el valle Y ya no importa todo lo que es justo Dile a la antigua rebeldía que se calle Mientras preguntas si es verdad que existe Cristo Y cuantos vienen a jugar diciendo que son gángsters Hablando como gángsters Vistiendo como gángsters Es la plaga nuestro rap se extiende como un cáncer Duele como un cáncer Suenan como un cáncer No importa una mierda Vivo de esta música Quieres ser real pero tu vida es una réplica La estupidez es lo único que traficas Conozco esa pose como el cero en matemática De yo a Boston solo un niño del mundo y tiene diez años Vive con sus tíos, su abuela y sus siete primos Se levanta pronto cuando canta el gallo Baja su vinagua al río para darse un baño Sabe que es su padre, podría ser cualquiera Lo piensa cada día en el trayecto hacia la escuela Lejos de la aldea Saben que no todos pueden Por eso estudia Sea como sea en el patio del colegio Descalzo detrás del balón Celebrando un gol como su ídolo Samuel Eto'o Corriendo detrás del balón como el dos de cada mes Día en que reparten raciones de arroz y carne Los niños de la aldea saben que es el hambre Saben que el que menos come es el que más tarde Un día menos el sol muere bajo el horizonte Su corazón se encoge recordando que se fue su madre Si vendrá a buscarme, ya nadie lo sabe Los ancianos rezan a un dios pero nunca llueve Lo he visto en la tele Todo lo que tiene Europa Si tengo suerte algún día saldré de África Como cualquier niño ajeno a la política Nuestro presidente vive de lo que nos quita Si no lo mata cólera o malaria lo hará el SIDA Y cada rebelión del pueblo será suprimida Mi música es la calle Los ojos que no ven Crecimos sin dinero Gritamos que les den Mi música es la bala Que corre hacia tus 100 El cielo que pagamos En billetes de 100 Mi música es la calle Los ojos que no ven Crecimos sin dinero Gritamos que les den Mi música es la bala Que corre hacia tus 100 El cielo que pagamos En billetes de 100 Mi música es la calle Los ojos que no ven Crecimos sin dinero Gritamos que les den Mi música es la bala Que corre hacia tus 100 El cielo que pagamos En billetes de 100 Mi música es la calle Los ojos que no ven Crecimos sin dinero Gritamos que les den Mi música es la bala Que corre hacia tus 100 En el cielo que pagamos En billetes de 100 En billetes de 100 Haciendo el lema Masticando el drama Masticando el drama Quiero vivir esta noche Y soñar mañana Quiero cada instante Y cada instante Me reclama Nena Quiero desayunos en la cama Yo no quiero fama Negro quiero ser la fama Quiero llenar mi debera Y vaciar carteras Que los paparazzis Permanezcan a la espera Y diles Que soy la verdad Que no está ahí fuera Creciste con poco Agarra todo lo que puedas Quemando ruedas Con la policía detrás Quieres esas cosas Todo lo que no tendrás Una bala Alguien a quien disparar Quieres ser la estrella Siempre al filo de su despertar La vida es una fiesta Y la quieres montar grande Que hasta el más grande Tenga miedo de tu nombre Pregúntale a Dios Quizá te alumbre La vida es como un sueño Cuando la razón se esconde Yo soy la razón Y escribo letras con mi sangre No hay perdón por lo que soy Hay rencor, dolor y llanto No hay lugar a donde voy Solo hay lágrimas Y asfalto No hay perdón por lo que soy Hay rencor, dolor y llanto No hay lugar a donde voy Solo hay lágrimas Y asfalto Cuenta la visora Cuántos sueños ha pisado Cuántas veces cerré el puño Y me propuse conseguirlo Vivo todo el tiempo Sabiendo que no queda nada Solo mil momentos Y un instante pa' subirlo Ayer quisimos verlo Hoy no recordarlo Lo bueno no se olvida Lo jodido es encontrarlo Miller, Onassis Acuérdate de ellos Al recorrerse enteros Ya descritos en sus párrafos Semáforos y alteras Que alcanzarán la gloria La misma que nunca Formó parte de nuestra historia Pídate de todo lo que piensas O no besas a quien amas O no amas a quien besas Son estas esposas Las que impiden que abrace a mi musa Siento cada esquina Cada baldosa Cada lágrima que lloras Cada golpe que no lanzas Cada pétalo y espina Que definen a mi rosa Vivimos con lo justo Ambustos en el suelo Yo estoy listo para el cielo Pero no mi presupuesto El sonido del acero Hace de banda sonora Y corran Solo si se conocen la zona De veras Pagaré con la misma moneda Solo has de esperarte A que la tenga Y solo queda una familia Un plato encima de la mesa Un banco que me escucha Ahora busco una sonrisa Sorpresas Como fueron para mi sus labios Me vence la lujuria Ante sus sueños Hechos de barro por este alfanero Que mano tras mano Se van por donde vinieron No hay perdón por lo que soy Hay rencor, dolor y llanto No hay lugar a donde voy Solo hay lágrimas y asfalto No hay perdón por lo que soy Hay rencor, dolor y llanto No hay lugar a donde voy Solo hay lágrimas y asfalto Solo tenemos el rap Un puto sueño golpea nuestra realidad Temblando a cada puño Sigo teniendo la fe como cuando era un niño Rezando nuestra oscuridad a un dios que nos abandonó Ahora solo existe un dios en que está en el banco Bienvenido al cielo que has pagado con un llanto Tengo un amor escondido al que siempre canto Le canto y todas las cosas se quedan dentro Solo tengo un odio como Malcom Solo tengo un folio, un cuarto, un flow con el que os parto Solo tengo un pacto y un cielo que está cubierto Solo hay un te quiero, lo visteis en un momento Solo vivo el rock and roll de nuestro tiempo Escribo letras en mi piel como elemento Solo los más ricos obtendrán un juicio justo, injusto Solo luchamos por lo que es nuestro Solo tenemos la certeza de que no tenemos nada Hoy muere una ilusión por cada bala Solo los más ricos llaman a la guerra Solo los más pobres morirán en ella Todo lo que tienes son tus piernas Son todas unas perras Corre hasta que no las sientas Todo lo que tengo es mi familia el día de hoy Dejadles que os odien por lo que sois No hay perdón por lo que soy Hay rencor, dolor y llanto No hay lugar a donde voy Solo hay lágrimas y asfalto Dime que quieres lograr chico lejos de tu hogar Poeta analfabeto Conoce la presión desde el principio de la canción Fácil engancharse al exceso de su generación Poeta analfabeto con las nikes rotas Con la vida rota y sus detrás en la cabeza Quiso pintar el mundo y se manchó con la dureza Donde acaba el mundo y la felicidad empieza Y desde entonces huyes de la realidad Cierra las ventanas al dolor para que no entre más Ciérralas, gritole al tiempo para que me oyera Pero la vida es un sol que nos congela Poeta analfabeto, payaso triste La voz de un reto y los secretos que callaste Otra canción a nadie que acabará en ninguna parte Si te condenan allí donde muere el arte Ellos nunca entenderán que no puede comprarse Que las estrellas solo brillan cuando el sol no luce Y todas esas luces acabarán al alba Y todas esas voces en cuando cargue el arma Diles la verdad que están cansados de buscarla Quedaos en vuestras calles Con amor a la escritura o por presión de una vida dura Quedaos en vuestras calles No existe sepultura, solo paz en mi literatura Quedaos en vuestras calles Con amor a la escritura o por presión de una vida dura Quedaos en vuestras calles No existe sepultura, solo paz en mi literatura Quedaos en vuestras calles Con amor a la escritura o por presión de una vida dura Quedaos en vuestras calles No existe sepultura, solo paz en mi literatura Quedaos en vuestras calles Por amor a la escritura o por presión de una vida dura Quedaos en vuestras calles No existe sepultura, no existe sepultura Con amor a la escritura o por presión de una vida dura Quedaos en vuestras calles Gritos, gritos, toda la esperanza de un mundo haciéndose añicos Lo haremos a las malas, miradas al abismo La oscuridad surge hacia ahí fuera o es maldivismo Aflojat la soga, por lo poco que nos queda La vida ahoga y la muerte espero que no duela Quedaos en vuestras calles Por amor a la escritura o por presión de una vida dura Quedaos en vuestras calles No existe sepultura, solo paz en mi literatura Quedaos en vuestras calles Por amor a la escritura o por presión de una vida dura Quedaos en vuestras calles No existe sepultura, no existe sepultura Hoy el sonido del silencio es tan intenso Poeta en el anonimato, me digando aplausos Y nada cuesta tanto como el primer beso Andando tras tu musa para arrebatarle un verso Ha despertado Jasen blanco, cielos en gris Para escribir luces y sombras de un mundo que todos perseguís Quieren navegar si todo lo demás se hunde Por escribir letras que naufragan en la urbe Y mires donde mires, solo verás frases Teñidas de una tinta negra que rompe los compases A veces solo quieres cerrar los ojos Abrir las hojas como refugio en horas bajas Lechos de papel, tierra mortal, vida eterna La palabra es su aire, única ley que le gobierna La sangre que le enciende y el amor que nos enferma La tierra sobre sus hombros, el cielo bajo sus piernas Poeta en alfabeto, todos te hablarán del ghetto Pero el respeto se escribe en forma de soneto Solo importa el texto, lo que soy es esto Onassis, Luciano, ya conocéis el reto Lo que soy es esto Yo nada estaba en calma Cuando desperté un día cualquiera Madrid capital, con cuentas que saldar Yo represento a los que no sienten ni viven Todas esas mierdas que tus rappers nos describen Gente en los balcones, ruido ahí fuera, la han vuelto a liar Algunos lloran junto a sangre frente a su portal Ruido de ambulancia al barrio, todo el mundo grita El odio llama al odio, solo es letra que escriben negrita La poli solo un cáncer que todo el mundo evita Hacemos juegos alejados de la dinamita La papi es mi yata, ve pidiendo réplica Lo que no nos mata nos aleja de la lápida Aquí nadie te toca, la ciudad con el alma rota Buscando rocas o pase los gramos de coca Haces la ilusión que vives cuando el sistema gana Yo solo escribo y rezo rap para la mía mama Para mi fam y pana, para mi guerra urbana Mi corazón palpita por la mujer que ama Escuchas el vaivén del segundero Y sabes que el tiempo no lo es todo Pero es todo lo que espero Lo oculto en tu mirada, lo único que sé de ti La melancolí sobre el piano como erics a ti Go, go baby, vamos a hacerlo fetén La lluvia borrará que yo escribí matriche La ciudad rota, la gente no quiere actuar Nada Date la vuelta y no dejes de vigilar Cosas que pasan, palabras no sirven de nada Fronta tú solo, la calle no va a respetar La ciudad rota, la gente no quiere actuar Nada Date la vuelta y no dejes de vigilar Cosas que pasan, palabras no sirven de nada Afronta tú solo, la calle no va a respetar Ello muere, cada segundo más le duele Las calles rotas lloran sin nadie que las consuele Oh Dios, oh Dios, eso es lo que llueve Lo que un día fueron llantos como agua que nadie quiere Alza tu mano por cada alma que sufra Silencio por silencio, él no habla pero rezas Faltan baldosas que conserven su pureza Sobran pisadas sobre huellas de realeza Mentiros otra vez más pensando en el remedio Que evite el choque entre vuestros hijos y el repudio Derrama lágrimas y ponlas precio Viste de luto para así pagar tus vicios La ciudad vilita pide ayuda, ausente auxilia Todos son calle pero nadie la respeta Mucha familia para lo poco que se ama Mañana mamá no lavará más esas sábanas Ninguno os merecéis que os llamen hombres Sois débiles de voluntad, ser indio se lo vendes Y a los resplandores son los sombras de miseria Alza el puño, cubre el cielo, recuerda muerte o victoria Chicos problemáticos, así nos llamaron Soñamos con el cambio hasta que nos despertaron Vimos la ruta, llena de grietas Y aun con esposas logramos romper las reglas Pintaré mi cuerpo las veces necesarias Hasta que tinta recorra mis arterias Eterna vida para una minoría No somos historia, somos la historia La ciudad nota, la gente no quiere actuar Nada, date la vuelta y no dejes de vigilar Cosas que pasan, palabras no sirven de nada Cosas que pasan, palabras no sirven de nada Afronta tú solo, la calle no va a respetar La ciudad rota, la gente no quiere actuar Nada, date la vuelta y no dejes de vigilar Cosas que pasan, palabras no sirven de nada Afronta tú solo, la calle no va a respetar Yeah No sepas no sirven de nada No sepas no sirven de nada Y ya está donde sepas La calle no va a respetar No sepas no sirven de nada